He visto tus luchas, veo lo fuerte que eres. En la vida te han hecho muchas injusticias, te han arrojado muchas piedras. Veo tu corazón, lo conmovido que estás. Lloras y clamas por dirección, luz y ayuda. La noche no te cubre en temor y soledad, porque yo estoy a tu lado cobijándote en mi presencia y mi verdad. Estoy aquí a tu lado, aunque no puedas verme, pero puedes sentirme todas las noches cuando entras en tu habitación. Cierras la puerta, te arrodillas junto a tu cama para orar y hablar conmigo. Te visito, siempre estoy presente. Te doy mi paz, te lleno de mi amor, te lleno de ánimo y renuevo tu fe. Me quedo a tu lado. Te cuido, mando a mis ángeles para que te protejan de los miedos nocturnos. Esto es lo que te hace despertar con fuerzas para luchar y vencer al siguiente día. Yo soy la razón por la que te mantienes firme, cuando el miedo y la angustia intentaron tocar tu puerta. Yo fui quien les contestó y no permití que te hundieras en los malos sentimientos o perdieras la fuerza para luchar y pensar. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir triste, llorando por las circunstancias de la vida y al amanecer estabas tranquilo, fortalecido y renovado? Tus tormentas nunca serán más grandes que tu Dios. El llanto puede durar una noche, pero la alegría que te traigo siempre llega por la mañana. Siente mi amor, escucha mi voz e imagina el mejor futuro que te gustaría tener en tu vida, tan hermoso como puedas imaginar. Todavía no se compara con lo que realmente tengo para ti. Tengo grandes cosas, grandes bendiciones. Tengo un futuro de amor, unión, prosperidad y puertas abiertas. No pierdas la fe. No dejes que el pecado se apodere de tu vida. Mantente firme y siempre que vengan pensamientos malos para intentar seducirte. Recuerda mi promesa y mantente firme en mis caminos. Cuando te sientas confundido, sin saber cómo actuar ni qué hacer. Cuando sientas que ya no tienes fuerzas o cuando no puedes ver la dirección ni a dónde debes dar tu próximo paso. Ahora, háblame y siente mi amor. Deja que mi serenidad entre en tu corazón, quitando todos los miedos y dudas. Haz esto y te prometo, hijo, que ningún enemigo te tocará. Los malos sentimientos no te abrumarán. Derramaré mi paz sobre ti. Y esta será tu fuerza para tomar las decisiones correctas en tu camino. Te amo. Soy tu padre, tu protector, tu guía. Nadie podrá acercarse a ti para hacerte daño. Estoy contigo y siempre escucharé tus oraciones. Estabas muy asustado. Te vi muy preocupado y escuché cómo tu corazón gritaba. Querías salir del problema. Me pediste que te ayudara. Me rogaste que urgentemente viniera con mi poderosa mano y tu situación se arreglara. Yo te entiendo bien. Para ti eso es un asunto importante. Muchas cosas dependen de que ese problema se arregle. En tus propias fuerzas no pudiste resolverlo y pensabas que yo estaba enojado contigo y no quería ayudarte. Yo te pido a ti que entiendas esto, que siempre me vas a necesitar, a pesar de que te vaya muy bien y aunque siempre estés rodeado de prosperidad. No puedes olvidarlo. No bajes la guardia, porque el enemigo está buscando que te descuides para destruir tu fe, arruinar tus planes y para herirte el alma. Yo voy a ayudarte en este asunto que hoy enfrentas. Me conmueve verte triste y angustiado y no es mi voluntad que vivas atormentado. No quiero que así te sientas. Ahora, en vez de seguir dándole vueltas en tu cabeza a lo mismo, una y otra vez, mejor deja de pensar en lo que pudiera pasar y entrégame todo lo que piensas. Si la derrota viene a tu mente, no le creas. Es imposible. No serás vencido porque has creído en el Dios Omnipotente. Si el desánimo viene a tu corazón, no le abras las puertas o estarás cometiendo un grave error. No puede estar desanimado aquel que cree en mi poder y que espera en mi bendición. Si el deseo de vivir se escapa de tus manos, usa tu fe. Tú crees y sirves a un Dios poderoso y soberano que encenderá el fuego del amor divino en tu corazón y te llenará de un deseo maravilloso de seguir luchando. Tienes que aferrarte a las promesas que te estoy dando, agarrarte de estas palabras que te estoy hablando. Tus enemigos te menosprecian cada día y te gritan que no mereces ni la vida. Pero tú ya no deberías estarlos escuchando. Yo quiero que vivas y a pesar de tu situación, muy pronto volverás a saborear, a sentir y a recibir mi bendición. tu situación pasará, tu vida va a mejorar. Los asuntos que tanto te preocupan muy pronto se resolverán. Por favor, hijito, hijita, si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. dime que me crees, que seguirás luchando a pesar de todo y que siempre me amarás. Amén. 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 Gracias.